La preparatoria no es solo una preparación hacia la vida adulta, es dejar de ser adolescente para ser adulto. ¡Hola! Mi nombre es María Reola. ¿Cómo es la preparatoria y cómo la vemos los jóvenes hoy en día? La preparatoria no es solo una preparación hacia la vida adulta, es dejar de ser adolescente para ser adulto. Y aunque lo que acabo de decir parezca lo mismo, literalmente son dos cosas completamente diferentes. La preparación hacia la vida adulta es preocuparte por el futuro y dejar de vivir el presente. Y dejar de ser adolescente para ser adulto es vivir el presente. La preparatoria te deja experiencias muy hermosas, desde luego también un poco vergonzosa. Pero con el paso de los años, ¿quién se acordará de eso? Estás en tu momento, en tu momento de hacer lo que se te dé la gana, de lo que se te venga a la mente. De gritar, bailar, cantar, hacer cualquier tontería que quieras. La preparatoria te deja experiencias inolvidables que jamás volverás a vivir en tu vida. Como conocer nuevas personas, viajes escolares, convivios, salir con tus amigos, la emoción de tener horas libres, hacer trabajos en equipo, platicar, jugar, enamorarte. Y con todo esto quiero decir que aún no estás a tiempo, a tiempo para hacer todo eso que quieras hacer. O decir, no te frustres si alguien te pregunta, ¿qué quieres estudiar? O ¿qué vas a hacer saliendo de aquí? Tú sabrás lo que quieres con el tiempo. Solo déjate llevar y vive el presente. Y recuerda que no se trata de vivir, sino de sentirse vivo. Sueña, y sueña muy alto. Que la clave principal del éxito son los sueños. Si lo intentas y no todo sale como lo esperabas, lo importante es que no dejes de intentarlo. Pero recuerda que es normal el fracaso, que es normal sentirse mal, que es normal tener defectos y a veces odiarte. Y no estar seguro de lo que quieres. Pero lo importante es no dejarse vencer. Y levantarte cuantas veces caigas. Y una vez que lo logres, voltea hacia atrás. Ve todo lo que has pasado, todo lo que has tenido que hacer para poder llegar hasta donde estás ahora. Y date cuenta de lo importante y especial que eres solamente para ti mismo. Así que ya sabes, disfruta. El tiempo vuela. Y solo los recuerdos que no.